No hay nada más alto que tú ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir Él sigue siendo rey Y sigue estando en el trono? Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Solo Él en el trono está Caminaré en tus promesas Y en tu victoria Y en tu victoria andaré Yo caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Y no me vencerán Dios es fiel Y no me vencerán Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Y en tu victoria andaré Soberano Dios En el trono está Infinito Magnífico Sobre todo Dios En el trono está Glorioso Victoria Glorioso Soberano Dios En el trono está Infinito Magnífico Sobre todo Dios Dios Él puede Que el gigante Que pueda atentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Dios Él puede Es más Grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está En el trono está En el trono está Por siempre En el trono Reina Tu reina Tu reina Por siempre Por siempre Señor En el trono está Bien Bien No es fiel Señor No es fiel Señor No hay otro Como ti No es fiel Dios fiel Es fiel Es fiel Dios Es fiel Él puede Es más Grande Que el gigante Que el gigante Que el gigante Puede Que el gigantes Es fiel Que el gigante Edomestad